La que se ha liado el día de hoy para Tigres amigos, a continuación les diremos en directo algunas de las noticias más relevantes del día de hoy de nuestro equipo Tigres. Dejen sus comentarios aquí abajo, no olviden dejar su like y suscribirse para unirse a esta hermosa familia. Y para agregar, dejen un comentario que próximamente estaremos regalándoles una increíble sorpresa. Atentos todos, pista jersey. Tigres está para ser campeón. El directivo más exitoso en la historia del club Auri Azul cree que la escuadra felina está hecha para ganar títulos, pese a los cambios de técnicos. El Inge sigue confiando en el equipo Nicolaita, a pesar de que ya no está en el Tuca Ferretti y que recién fue cesado Miguel Herrera. Hay que seguir buscando, hay que seguir insistiendo. Yo creo que cada vez que Tigres inicia un torneo está para ganar un campeonato. Nos hemos quedado ahí en diferentes etapas y no hemos llegado a las finales. Pero estoy seguro que la actual directiva y cuerpo técnico y jugadores van a hacer todo lo posible para lograrlo. Yo creo que todo cambio es bueno y yo creo que todo cuerpo técnico llega con las más altas expectativas. Yo le deseo lo mejor de lo mejor a Diego y a todo su cuerpo técnico. Coca pide comprensión a Fusión de Tigres. El DET de los felinos subraya que el equipo no tiene explosividad porque está cansado por la pretemporada. Tiene un poco la gente que van 10, 12 días de la temporada en la cual lo que uno busca ahora es retomar la emoción física más que nada. Están jugadores pesados, cansados, no tienen explosividad, no tienen dinamismo. Entonces hay mucho riesgo de elección y creo que no queremos que pase. Por eso agradecer a que jueguen 45 minutos nada más. Y por todo también, para terminar de conocer a todos. Durante el partido, que sigue en la liga, pero es un partido importante y nos sirve para la preparación. Jordi Caicedo se va de Tigres para abrir espacio a Gorriarán, confirma Diego Coca. El delantero ecuatoriano ya no estuvo durante el juego ante Mazatlán y entrena por su cuenta. El entrenador argentino confirmó tras el juego ante Mazatlán de la Copa Sky que el ecuatoriano no estuvo convocado por su inminente salida. Y solo esperan los últimos detalles con Gorriarán para anunciarlo. Sí, en realidad, hablamos hoy de la directiva para ocupar este juego con el tema de Gorriarán. También estamos terminando de ultimar los detalles si se quieren. Y bueno, para venir de él, para venir del club también, la idea de que jueguen. Y Fernando, por supuesto, para que esté lo mejor posible y para llegar a los partidos. Tigres lanza tercer uniforme con diseño retro. Adidas utilizó para su publicidad la imagen de elementos históricos como Mateo Bravo, que jugó aquella temporada, y un hijo, un ídolo de la década dorada. Es que la playera tiene el estilo del primer jersey alternativo que tuvo el equipo en la temporada del 81 y 82, en la cual ganaron su segunda estrella de liga. Fernando Gorriarán es presentado oficialmente con los felinos. El fichaje de Fernando Gorriarán ya es oficial, luego de mucho tiempo de negociaciones entre Santos y Tigres. ¿Y ustedes qué opinan de esta situación, amigos? Dejen sus comentarios aquí abajo, no olviden dejar su like y suscribirse para unirse a esta hermosa familia.